hola amigos como estan? saludandolos nuevamente el dia de hoy amigos les damos la bienvenida a un nuevo video de cocina el dia de hoy vamos a elaborar la siguiente receta unos deliciosos tamales oaxaqueños bien ricos especiales para esta temporada navideña el dia de hoy tenemos aqui 6 kilos de masa nos vamos a hacer bien con alrededor de 3 kilos de pollo 1 kilo y medio de manteca de cerdo tenemos tambien una cebolla de regular tamaño una cabecita de ajos tenemos 1 kilo de mole esta pastita de mole nosotros preparamos mole y la tenemos reservada para estas ocasiones amigos por ahi les tenemos un video de como hacer mole poblano para que ustedes le den una visitadita ahi al canal y vean nuestro video tenemos tambien 6 cucharaditas de royal y 6 cucharaditas medianitas de sal eso ya es al gusto la persona si consume mucha sal o consume poca sal pero eso es para 6 a 7 kilos de masa y estos pues son los ingredientes que ocupamos para el dia de hoy amigos tenemos tambien aqui hoja de platano la cual vamos a lavar perfectamente para poder envolver nuestros tamales amigos lo primero que vamos a hacer es poner a cocer nuestro pollo con su cebollita y su ajo amigos bueno amigos aqui tenemos ya agua caliente le vamos a poner su cebolla cabecita de ajo cabecita de ajos y su pollo amigos se nos vaya cociendo y le ponemos su sal amigos solo de un kilo mas o menos aqui esta el restante amigos eso ya es al gusto pero va a quedar bien sabroso nuestro pollo vean amigos aqui tenemos ya lista esta tenita donde vamos a amasar nuestra masa amigos aqui tenemos 6 kilos de masa masa de maiz la vamos a extender aqui le vamos a poner agua tibia quebrantadita nada mas que no este caliente porque se nos cuece antes de tiempo nuestra masa es tibia de a poquito la vamos a ir midiendo para que no nos quede agua en nuestra masa aqui mismo le vamos a poner la manteca mira es kilo y medio de manteca ponemos sus 6 cucharaditas de royal ponemos tambien 6 cucharaditas de sal eh razas cucharadas razas debe quedar un poquito saladito para que al vaporizar no se le salga todo el sabor de la sal sino que quede sabroso amigos comenzamos a batir recuerden que esto es de paciencia debe quedar perfectamente bien batido amigos miren amigos miren amigos como pueden ver esta masa ya va agarrando forma pero todavía le falta bastante debe de que ya no este chiclosa asi como la ven que ya no se pegue en la cocina mira que ya se despegue solita quiere decir que ya esta bien amasada ya se le integro bien la manteca que ya los demas ingredientes ya quedaron bien revueltos amigos para que nos de un sabor perfecto y que nos quede bien ricos nuestros amalitos amigos pues miren amigos ya despues de un buen rato de amasar nuestra masa ya nos quedo lista como pueden ver ya no se pega en la manteca quiere decir que ya esta lista para trabajarse amigos y acto seguido vamos a disolver nuestro mole amigos y a ir preparando las cosas para empezar a ponerlas en sus hojas a ver amigos ya vamos a disolver nuestro mole para eso vamos a poner aquí en esta cazuela caldito de pollo amigos este que cocimos acá en esta olla miren ahí tenemos ya nuestro caldito ya nuestro pollito ya cocido lo vamos a poner aquí en la lumbre y disolver nuestro mole bien amigos lo vamos disolviendo poco a poquito y le vamos midiendo el caldo porque no queremos que nos quede aguado bien amigos ya le estamos comenzando aquí a deshebrar el pollo a ponerle a nuestros tamales amigos no 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 esto va a quedar riquísimo amigos van a ver que va a quedar sabrosísimo pueden ver amigos ya el clima se esta poniendo oscuro no tarda en llover y estos tamales van a estar muy adecuados para el clima amigos eh bien sabrosos y estos tamales ahora para noche buena amigos van a quedar muy sabrosos muy ricos miren amigos como pueden ver aquí nuestro el mole ya esta disuelto así es la consistencia que necesitamos no la queremos flojo no queremos aguado queremos que quede espesito aquí mismo le vamos a poner el pollito amigos vean ya desmenuzado y revolvemos revolvemos perfectamente para que se le devuelva se integre bien el mole al pollito miren amigos llego el momento de asar nuestras hojas recuerden que hay que hacer lo que se hagan flexibles aquí es donde les una pasadita por el comal que se vayan reblandeciendo para que se hagan manejables miren aquí se ve que se estan ya reblandeciendo amigos van cambiando de color en señas de que ya están es una pasadita las quitamos rápido amigos porque no rápido se se van pasándose es rápido ya el comal ya está un poquito caliente ya mas rápido las retiramos algunas salieron disparejas amigos ahí es cosa de encuatar hoja con hoja bien amigos llego el momento de poner nuestra masa en la hoja y la vamos extendiendo bien amigos ponemos nuestra masa le ponemos su guisadito miren eh bien rico ahí va el mole con su pollito oh amigos esta delicioso eh riquísimo y aquí hicimos esto pasamos lo siguiente envolvemos nuestro tamal doblamos de las orillas entonces y listo amigos vamos reservando nuestros tamalitos y así hasta terminar de envolver todos vean amigos ponemos nuestra masa la extendemos mas o menos así le ponemos su molito miren ella lleva su pollito también recuerden que revolvimos el pollito en la masa doblamos doblamos las partes de este lado y los vamos acomodando y así hasta terminar de envolver todos nuestros tamalitos amigos aquí tenemos ya nuestro vaporera ya pusimos agua aquí para poner nuestros tamales amigos eh a la aquí en siempre que hacemos tamales recuerden ponemos aquí en la línea donde se pone el disco separador ponemos nuestro disco y y comenzar a poner nuestros tamalitos amigos recuerden que unos quedaron un poquito mas grandecitos que otros unos mas anchos es por cuestión de la hoja amigos pero de cualquier modo van a quedar sabrosos y así los vamos acomodando y recuerden que ya el vapor hace su trabajo el calor de vapor los va uniendo sólidos vean amigos así es como vamos acomodando nuestros tamales aquí no hay un orden muy exacto la cosa es que llegue el vapor y se cuestan amigos eh ahí van quedando nos van a salir alrededor de 100 tamales mas o menos son los que nos rinden para con 7 6-7 kilos de masa son como 6 y medio kilos y como pueden escuchar ya por eso de la lluvia que ya nos llovió amigos eh una bendición la lluvia todo el tiempo muy servicial y pues bien ricos nuestros tamales que nos van a quedar amigos eh espérense a que queden hechos para que ustedes puedan apreciar que ricos nos quedaron que quedan deliciosos amigos como pueden ver como pueden ver amigos ya vamos a tapar nuestra olla y esperar a que se cuezan ya empezando a hervir la dejamos una hora y cuarto una hora veinte minutos y ya van a estar nuestros tamales bien amigos ya quedaron listos nuestros tamales eh bien sabrosos y es momento de probarlos momento de sacarlos y probar a ver que tal nos quedaron amigos y miren amigos así es como quedaron nuestros ricos y deliciosos tamales oaxaqueños eh vean una delicia amigos eh sabrosos bien riquisimos y es momento de probarlos a ver que tal nos quedaron aquí Jessica y Kimberly ya están probando vamos a ver que rico nos quedaron delicioso bien ricos riquisimos riquisimos ay que bueno que les gustaron amigos pues ahora es momento de también probar yo a ver que tal amigos también vamos a preparar estos deliciosos tamales oaxaqueños en serio les van a quedar riquisimos riquisimos super sabrosos riquisimos esos tamales les recomendamos como dice Jessica los preparan de esta forma quedan muy ricos muy deliciosos con molito y pollito los pueden también ustedes hacer si gustan con carne de puerco también quedan ricos pero en esta ocasión los quisimos hacer asi quedan bien sabrosos de molito pollito y con su hojita de huemba para que sean los ricos y deliciosos tamales oaxaqueños amigos y pues con esto damos por concluido el video de hoy esperando como siempre suscríbete al canal de like y compartan adiós adiós amigos hasta la próxima y y y